¿Qué es el IBILEC? ¿Qué es el IBILEC? Que tenemos cada uno como el socio y pasas por un lector de tarjetas que están al lado del piloto. Entonces pasamos la tarjeta y el coche se abre. Dentro del coche la guantera tenemos la tarjeta IBI para poder desconectar el vehículo y la llave para poder conducir. Entonces cogemos la tarjeta y nos dirigimos al punto de recarga. En el punto de recarga lo único que hay que hacer es pasarlo por el lector del punto de recarga, parar la carga y desconectarlo. Guardamos el cable y ya podemos empezar nuestro trayecto. El efecto es como un coche automático que solo tienes que darle para adelante y para atrás y tienes el freno en el acelerador. Es perfecto para gente que no utiliza mucho el coche. Y que el coche particular nos supone tener unos costes fijos anuales que igual no te compensa. O gente que tiene un segundo vehículo en casa y no lo utiliza mucho, pues quitar ese segundo vehículo y ser socio. Y cada vez que necesites ese apoyo o ese coche, pues lo tengas. Hay estudios que dicen que ser socio de car sharing, si haces menos de 9.000, 10.000 kilómetros al año, te sale más barato ser socio de car sharing que tener el coche particular.